¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más En esta ocasión vamos a mostrarles un producto que se llama Moroccanoil Lo estaba buscando, ya tenía tiempo que lo llevaba buscando, me lo habían recomendado muchísimo Y en esta ocasión vamos a probarlo, ¿no? Es este el producto Lo podemos encontrar solamente por internet Y tiene un precio aproximado de mil pesos, ¿vale? Vamos a compararlo con otros dos productos El cual es este de aquí Que lo podemos encontrar en Walmart o cualquier tienda De autoservicio Y este de aquí Que se llama Uber Express, ¿vale? Vamos directamente al video Baby, all you gotta do is make it hot And when you know you got my body lot Me encanta No me encanta No me encanta No me encanta Kamen ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.